Y ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hola mis amigos, que bueno, que bueno estar con ustedes aquí en nuestra página en YouTube, Vallenatos Celestiales. A ustedes que comparten, ustedes que disfrutan de esta nuestra programación y nuestro contenido especial para ustedes. Y acaso es que usted no sabe quién soy yo, 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 yo. Gracias, comenten, déjenos saber cuál es su opinión acerca de estos temas que estamos compartiendo con ustedes en Vallenatos Celestiales. Acaso es que usted no sabe quién soy yo, 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 yo. Acaso es que usted no sabe quién soy yo. Precisamente esta es la canción con que arrancamos esta sección aquí en Vallenatos Celestiales en los 12.90 a la Radio Reacción. Vamos a escudriñar un poco este tema musical de Dagoberto Negrito Osorio. Que pone un tema que surgió por el año 2012, que viene desde el año 2012 y se hizo muy famoso a raíz del ex senador Eduardo Merlano. Sí, señor. Que él quería evitar una prueba de alcoholemia. ¿Se acuerda? Sí, señor. Y dijo, usted no sabe quién soy yo. ¿Cómo le va a hacer una prueba de alcoholemia a un senador? A un senador de la República. Por mí votaron 50.000 personas. De ahí salió ese famoso, usted no sabe quién soy yo. Muchos otros funcionarios públicos, de pronto de una élite un poco más alta, comenzaban a humillar a gente de tránsito, a la policía. O sea, surgió una cultura en Colombia de que hay una raza superior, de que creerse superior que otros. El mensaje de esta canción para usted, Manuel, ¿cuál es? Sí, es directo y claro. O sea, no que nuestro orgullo, no esté nuestro ego, esté por encima de las personas. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de... Guardar la humildad. Para mí es la humildad. Pero también a reconocer que nosotros tenemos un legado. Estamos investidos del poder de ser hijos de Dios. Claro, o sea, además de que somos hijos de Dios, no es de creernos superiores o de mayor raza, porque hay cristianos evangélicos... Sí, arrogantes. Sí, que como son hijos de Dios y que son cristianos y creen en Dios, entonces se creen mejor que los demás. Yo creo que eso ha hecho que la gente le tenga un tanto de fastidio a los cristianos. Incluso en las mismas familias se da esta dificultad, este problema de creerte superior a tu hermano, a tu papá, a tu mamá. O sea, si tú eres cristiano y de pronto alguien de tu familia no, entonces como yo no soy pecador y esa persona sí, entonces yo soy de mejores tirpes. Claro, y tengo la salvación de la mano y usted no. Y ese no es el sentido del evangelio. El sentido del evangelio es que si yo soy salvo, eso que recibí de gracia pueda dar de gracia. Escúchame. El estilo interpretativo, mi estimado Manuel. ¿Usted qué encuentra? ¿Encajan estas dos voces hablando de Agoberto Nerito Osorio y Héctor Zuleta? Sí, pero yo le hubiese agregado una voz majocosa, ¿sabe? Yo a esta canción, porque lo que sí resalto de esta canción en la música, en el ritmo, perdón, que tiene, es que es muy contemporáneo. De pronto estas canciones cuando se graban a dúo, no se graban los dos artistas al mismo tiempo. Y carecen un poco de esa... Calor humano, cercanía, de que están los dos ahí. De jugar las dos voces, de no esperar, porque uno nota aquí en esta canción que Agoberto Nerito entra en la primera parte y uno no encuentra a Héctor Zuleta haciendo participación. Casi que después de los coros intermedios, es que entra Héctor Zuleta como a cantar una canción totalmente nueva. Sí, yo creo que, bueno, la canción, el ritmo está chévere. Está bien alto. A mí de entrada me gustó. A mí cuando empieza la canción me gusta porque la siento comercial, lo que hablábamos en estos días. O sea, de consumo, apto para el consumo a todo público. Y eso es lo que Agoberto Nerito siempre, siempre ha destacado en sus canciones, ¿no? Que va muy acorde a las temáticas nacionales o internacionales, a lo que se dice en el diario vivir, ¿no? Aunque él habla mucho de la palabra. Y aquí lo que hace es entrelazar el texto bíblico con un hecho del día a día, ¿no? Sí. Pero para mí lo que hizo falta aquí en esta canción fue que ellos dos se pusieran de acuerdo y grabaran o hicieran la grabación juntos. Juntos. No se notó allí, no se notó. Sí, como para que hubiera una interacción. Una interacción. Una frase usted, una frase yo, un pregón usted, un pregón yo. Ago. Sí, se pueden hacer canciones a la distancia. Usted mete la voz en un estudio, yo meto la voz en otro estudio, pero deja allí unos vacíos que son necesarios rellenar, como lo que dice usted. Total. Mire, por acá me escriben, me dicen, el creerse superior nos deja muy mal visto por quien nos observa. Y también escribieron, falta interacción en la canción, falta interacción. Exacto. El tema muy bueno, muy bueno el tema, muy viciente el mensaje de mi estimado Manuel Barón. Aquí en Vallenatos Celestiales estamos reaccionando con esta canción, Usted no sabe quién soy yo. Ahí se escucha por la calle, por la radio y televisión. Arreglos musicales, usted lo decía, son destacables. Dagoberto Negrito Solio es un excelente acordeonista, que no solamente piensa cuando está componiendo en la letra, sino también en cuáles son los arreglos que van precisos a cada una de las canciones. En su mensaje también nos resalta, sí, es verdad, nosotros no podemos ser arrogantes, pero tampoco podemos creernos menos que nadie. Así es, porque somos hijos de Dios. Pero es que ahí va el tema, o sea, el saber quién es usted, el saber que usted es hijo de Dios, también usted tiene que saber que usted tiene que hablarle a las personas desde el amor, desde Dios, porque Dios es amor. Es entender, soy hijo de Dios, pero tampoco puedo andar de arrogante por ahí caminando con la frente en alto como si yo fuera más que todo el mundo. ¿Qué dice la canción? Ahí está. Tienes que ser humilde y manso de corazón, yo también la voy a usar. Aquí está en Vallenato Celestial es la Radio Reacción. Usted no sabe quién soy yo. Seguro que a la sí sabe quién soy yo, yo, yo. Seguro que a la sí sabe quién soy yo. Usted escucha aquí a Héctor Zuleta. Siempre he dicho yo que Héctor Zuleta sigue siendo un hombre que tiene una voz muy destacada, muy, pero muy destacada, pero aquí no pronto no brilla tanto como uno quiere, ¿no? Sí, por el tema de la interacción que usted dice, porque de pronto estaba ahí solo, y es que no es lo mismo, si yo estoy con la otra persona, yo puedo mirarlo. Es que usted me inspira y me da fuerza. Exacto, y me da energía, y es que usted no sabe quién soy yo. Pero la canción está uno a consumir. Sí, señor, sí, señor, y para decirle a usted al vecino. Nunca te den la fama, espera que te la den. Esos son los sabios consejos de Salomón, oiga. Los consejos vienen en la voz de Héctor Zuleta. Oiga. Ahí se puede meter usted en problemas, así que mejor piense lo que va a hablar. Eso nos ahorra problemas y un poco de perdón, perdón, perdón. Piense primero y después hable. En Vallenato Celestial es la fiesta de la familia. Oye, gracias a nuestros oyentes que participan, nos dejan saber sus comentarios en la radio reacción. ¿Usted no sabe quién soy yo? Dagoberto el Negrito Osorio. Seguro que ahora sí sabe quién soy yo. Ay, yo soy un hijo de Dios. Sí, señor. No, 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 no